Nacionales de México y de la Argentina Muy bien entonado por Cristian Zoloa Gracias Cristian, gracias Cristian Zoloa, muchas gracias El anuncio oficial ahora de la pelea Zufa Mocallar, cuando él lo disponga, estamos todos listos Totalmente de negro Para el mexicano Armando Torres Es ensordecedor ahora el griterío del público, lentando a Cotón Cuando usted lo disponga, el anuncio de la pelea Dale Zufa, dale En el combate estelar de la noche Estando en juego el título mundial interino Minimosca De la Asociación Mundial de Boxeo Se enfrentarán en el rincón rojo Oriundo del Distrito Federal de México Con un peso de 48 kilos 900 En el rincón azul, natural de Malargue, provincia de Mendoza El actual campeón Juan Carlos Rebeco Árbitro Árbitro El señor Jorge Basile de Buenos Aires Jueces Muriel Aguilera de Colombia Muriel Aguilera de Colombia Hugo de León de Uruguay David Singh de Panamá Supervisor designado Por la AMB El señor José Emilio Kraglia Está en juego El título interino De la Asociación Mundial de Boxeo Categoría Mosca Ligero Médico de turno La doctora Lidia Bordón Aquí en el estadio Vicente Polimegui de las Heras Mendoza República Argentina Auspicia Cerveza Corona Yo por las dudas dejo el coche en marcha Me dijo una vez el bambino Veira Cuando peleaba Roldán siempre dejaba el coche en marcha ¿Vos qué opinás? Y yo estoy de acuerdo Para salir más rápido, ¿no? No, si tenemos en cuenta lo que hizo Rebeco en sus últimas peleas Me parece que ¿Vos dejarías el coche en marcha? En una definición antes del límite Y mira, en realidad no se sabe mucho del mexicano Es muy poco lo que se sabe Pero bueno, los mexicanos siempre pueden traer sorpresa Yo espero que sea una buena pelea Donde Rebeco pueda alcanzar Alguna experiencia que le pueda servir Para el día de mañana Creo que esto es un poco de esta manera Lo veo, no sé Opinión de Falucho Lacear Triple campeón del mundo Usted va a tener una gran fiesta La adelanto en octubre En el círculo de periodistas deportivos Ha sido el único deportista argentino Que ganó la Olimpia de Oro Tres veces consecutivas Y vos lo sabías No, muchas gracias Realmente me... Me da calor realmente Guillermo Vila lo ganó Pero no tres veces consecutivas como vos Alternadas Por ejemplo Exactamente Sí Gracias Te lo mereces Muchas gracias Estamos en pelea Va a sonar la campana Árbitro argentino Jorge Basile Sí señor Primera pelea mundialista De Jorge Basile Estamos hablando de Combate entre hombres Ya ha dirigido Basile Pero peleas de título mundial De mujeres Le recordamos ¡Suerte George! 12 round Y está en juego el título Ya está claro Zufa Todo el mundo lo sabe Junto a Charito Afalucho Nacional Pelea mundialista En Mendoza En el Vicente Polimeni Pulgar para arriba Sonará la campana Imagen del mexicano Imagen del argentino Nos metemos en la pelea En cuerpo y alma Campana Primera round Pantalón negro con vivo rojo Para Rebeco el cotón Hay que estar muy atentos Está pasando por un momento Realmente bárbaro el argentino Pero México es México Con su historia Y con sus boxeadores Ligeramente más alto Torres Un poquito agazapado Rebeco En el arranque de la pelea El 1-2 de Rebeco Empieza a tomar confianza El campeón Paradito Casi sin moverse el mexicano Bien afirmado Ya ganó Beranza Locaut técnico en el noveno Sebastián Rodríguez Victoria de México Busca Gancho de izquierda El primero Ahora de Rebeco El común denominador Con la marca en el orillo De Chacón Allá va con la izquierda Ahora a destiempo Torres Empieza el aliento Para el argentino Buscando abajo Torres Buscaba el pecho Rebeco Anticipa bien Con la izquierda Rebeco Ese puede ser el negocio Anticipar Llegará antes con la izquierda El mexicano Torres Ha comenzado su carrera profesional Combatiendo en Japón Ha realizado cerca de 12 peleas 9 años vivió en Japón En tierra nipona Peleó en el Coracuen Donde ganaron Pascualito Y Nicolí Si lo veo a Torres Muy erguido Muy paradito Esto puede ser una sorpresa Por ahí Rebeco Está despierto Pascualito en el 54 Loche en el Diciembre 12 de Diciembre del 68 Los recuerdos de Sergio Charito Para boxeadores argentinos Consagrados campeones del mundo En Japón Pero esta es otra historia En la de Rebeco Mendoza Buscando con esa izquierda El pecho Estaba esperando Y amagando con la derecha El mexicano No ha mostrado No ha mostrado sus cartas El mexicano Si Rebeco Que empieza a primerial Y anticipar Está tomando confianza El argentino Checa con la izquierda Con la derecha cruzada Muy erguido Muy vertical Está el mexicano Puede favorecer Las descargas Ahora del campeón del mundo Sí, efectivamente Lo que sucede Creo que Muy poco movimiento Para hacer Mini Mosca Parece un pesado Torre Muy paradito Muy afirmado Sin movimientos laterales Fallaba con la derecha Quería llegar Rebeco Fallaba con el club de izquierda No tienen puntería En los envíos No toma la distancia Adecuada el mexicano Para descargar y llegar Al cuerpo de Rebeco Sangre caliente La de los mexicanos No se guardan nada Va el cambio de golpes Mejor la izquierda de Rebeco Fallaba con la derecha Toma recaudos El campeón Ha sido más exacto Hasta el momento Rebeco Diez segundos finales Del primer asalto Se cruzaron los dos Mejor la derecha de Rebeco Y otra izquierda más de Rebeco Dijimos que dejamos El auto en marcha ¿No? Buscando abajo Quiere llegar el mexicano Campana Final del primer asalto Sergio Charito ¿Qué? ¿Qué?